saludos vigentes nos encontramos en el barrio los santos santiago república dominicana para los que me ven en el interior estamos aquí para contarle la historia de esta dama que ayer salvo su vida momento en que ella estaba dentro de su vivienda con dos de sus niños son tres que ya tiene uno no estaba la casa comenzó a remeniarse y la dama inmediatamente acudió a agarrar los niños inmediatamente ya saliendo como en la película la casa colasa la casa se va al vacío debajo había otra casa porque también esto es una altura miren cómo quedó la casa ahí estaban todos los trates ahí estaba la habitación se salvaron porque esto ocurrió en la mañana ya la dama estaba despierta si hubiese corrido ha ocurrido en la noche otra cosa fuera gracias a dios la dama salvó su vida ella dice que tiene fe en dios que dios la va a ayudar y que gracias a él su niña está en vida vamos a escuchar lo que dice la dama señor y cada día más te pido de rodillas señor y gracias por dejarme sacar mis hijos y yo salir de ahí señor es un segundo maduramos señor yo no la tuviera que ir contando con mis hijos ay porque la materia eso no es nada pero dios mío gracias padre gracias porque fue que el señor me tocó como quien dice salga tus hijas sueño gracias yo no tengo como pagarle a dios hoy estamos de rodillas gracias a ti señor jesús y mira todavía ese hombre no nos da ni siquiera la cara para uno saber ni siquiera ustedes están vivos dios mío sabiendo que él tuvo toda la culpa y pudiéramos nosotras estar muertas hoy en día y no nada nadie nos da la cara nosotros no sabemos nada así porque corazón tranquila de corazón cuéntanos lo que lo que tú viviste allí esa esa mala experiencia No, nosotros vivimos una experiencia, yo no me puedo recordar, cuando yo vi que mi niña, yo nada más le decía, mami, su hijo, mami, yo no, los nervios como que me dejaron impactada, yo decía, Dios mío, y será verdad que voy a perder mis hijos, y fue una misericordia de Dios, yo tengo otro niño, yo lo mandé ante un tío mío, yo, Bartóso, llevaste el niño que él quiere ir para allá, cuando el niño me llama nervioso, yo no, mi hijo, gracias a Dios, reza y dile a Dios, que fue Dios que vino y metió su mano. ¿Cómo comenzó todo el corazón? Yo no sé, yo estaba durmiendo, cuando un señor y una muchacha de allí, yo digo que también gracias a ellos estoy viva hoy, porque cuando ellos vinieron me dicen, flaca, 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 y yo, ¿qué es? Dicen, ven que tenemos un problemita, cuando ya me dicen el problemita, yo no sé qué es lo que está pasando para mí, que es un problema de vecino, cuando ellos díganme, ven flaca, pero yo tengo mis hijas, adentro, cuando salgo, que ahí mismo saco las dos niñas, las niñas se quedan en tantas, porque ellas están durmiendo, y yo, mami, mami, levántese, cuando las niñas se me sientan en la escalera, y yo, mami, suban, que ya yo no tengo fuerza, suban, yo veo que la pared viene encima de nosotras, yo, mami, suban, y cuando ya yo voy subiendo en último, ya que estoy subiendo el último escalón en la escalera, ahí mismo se jamaqueó y se fue, a mí me duele todo, todo, porque el impacto fue tan fuerte que yo me quedé ahí, me fui para atrás, y cuando veo a la niña ya, ya la niña me está dando ataque a ella, porque ella sufre de un problema, cuando ya la niña, yo, no, mami, yo bajé con los nervios y me senté, y yo, Dios mío, gracias, Señor, yo nada más me puse la mano en la cabeza, gracias. Eso ocurrió a qué hora? Gracias a Dios, a las ocho de la mañana. A las ocho, entonces, tú me dices que tú saliendo y la casa derrumbándose. Yo saliendo, un ching, hace un segundo duro, y nosotras nos la contábamos, porque nosotras estuvieramos ahí enterradas. Y mira cómo son las cosas de Dios, eso fue, gracias a Dios que eso fue de día, si hubieras ido en la noche. A mí me avisaron de día noche, a mí me tiran como ese puño de tierra, dicen como quien dice, mija, hay problema. Yo digo que fue Dios que tuvo misericordia y me sacó con mis hijas. Perdiste todo. Perdí todo, yo no tengo nada, 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 yo quedé en el aire, todo lo perdí. Los ajuares, la ropa que tienes puesta nada más. La ropa, yo pedí todo, ahí no se ha sacado nada, las niñas apenas se están poniendo ropa de las otras primitas, porque de ahí no se ha sacado nada, de lo de ella, nada, nada, todo, pues todo mundial. ¿Cómo le llaman a esto para acá? Aquí le dicen la entrada a la terraza, parte atrás. Barrio Los Santos. Barrio Los Santos. ¿Tu nombre? John Ellis Sanche. Muchas gracias. ¿Hala un llamado a la gobernadora, a Rosa Santos? No, yo le hago un llamado a ella, que si ella puede ayudarnos en algo, todo el que pueda meternos la mano, que nos ayude, porque quedamos en la calle. Dos casas, me dice. Dos casas. Bien. Y quedamos en la calle, no tenemos nada, nada. Muchas gracias, corazón. Sí. 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 Nosotras nacimos allí. Te le doy muchas gracias a mi buen padre. No, yo voy a ir, porque, como yo estoy con un jamación, y yo soy un pera, y voy a tirar mi una sonografía, porque ayer estás así de hinchada, que es el jamación. Gracias a mi buen padre. No, no, no. No, pues la marca aquí ya salió buenos. Vale, ¿y usted se perdió en su casa? No, no. No, no, usted se perdió todo. No sabe cuánto amable a ver a su grupo, porque nosotros... Oye, tú vas a dejar. Esperarte. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y la nariz con el... Nosotras nacimos allí. Yo tengo que abrir la cartazón, ¿qué? Yo tengo que abrir la cartazón, ¿qué? Yo tengo que abrir la cartazón, ¿qué? Yo tengo que abrir la cartazón. Yo tengo que abrir la cartazón. Yo tengo que abrir la cartazón. Gracias. Un día salido a Paranquia.